hola mis amigos bueno pues ahora traigo otra deliciosa receta y bueno esta es mejor o más bien la estoy haciendo mejor que nunca está deliciosa es fácil y es muy económica y bueno pues aquí lo que vamos a usar es pechuga de pollo y pues las vamos ahorita a cocinar con unos ingredientes que son fáciles de conseguir vamos a usar comino pimienta caldo de pollo sal ajo molido vamos a usar también cebolla y va a ser cebolla entera hojas de laurel y bueno pues vamos a prepararnos ahorita pues para para cocer el pollo para que quede esto bien rico recuerden que el caldo de pollo lo uso para hacer arroz y también para hacer esta receta para que quede todo muy delicioso pues le vamos a poner media cucharada de pimienta negra un cuarto de cebolla y la cebolla si es grandecita podría ser una mitad de una cebolla de tamaño normal una cucharada de ajo molido media cucharada de sal dos o tres hojas de laurel media cucharada o un poquito más de comino molido y bueno pues para la salsa esto es lo que vamos a usar tomatillo y cilantro cebolla aguacates que están carísimos pero saben muy ricos y es para la receta para que salga perfecta unos chiles anchos las tortillas y bueno pues vamos a empezar entonces a poner estos chiles a tostar y porque aquí es donde queda el sabor bien delicioso después de que se cocieron las pechugas por 35 minutos pues esto lo vamos a sacar y ahorita lo vamos a dejar enfriar y aquí mismo ya lavaditos los tomatillos los vamos a poner a cocinar más o menos unos seis o siete minutos más o menos entonces vamos a limpiar ahora ya los chiles que ya están pues tatemados y ahorita pues esto lo que vamos a necesitar para hacer la salsa que de verdad esta salsa sabe bien sabrosa yo ya me estoy haciendo ahorita un arroz para que esté todo al mismo tiempo y bueno pues vamos a usar ahorita ya el vaso de la licuadora y también les muestro que voy a usar no les mencioné antes pero voy a usar crema y es crema de la que ustedes gusten puede ser de la marca que quieran pero es necesario que lleve crema esta vez no le voy a echar leche solamente caldo de pollo pues vamos a partir ahorita todos los aguacates y ahorita pues vamos a ponerle todo esto en la licuadora empezamos con los chiles después yo le pongo el cilantro para que sea más rápido porque si no pues se atora entonces ya le ponemos aquí la crema van a ser dos vasos de licuadora lo que vamos a usar dos veces porque no va a entrar todo los tomates esto los dejamos para más al ratito ahora le ponemos aquí caldo de pollo porque pues la receta de verdad que créanme que si le echan caldo de pollo les va a saber bien bien delicioso lo molemos esto muy bien se va a hacer una crema parece como un guacamole pero pues solamente parece porque esto lleva crema y bueno pues ya aquí esto ya sabe muy muy rico de verdad que sabe muy sabroso si de repente ustedes quisieran ponerle más sabor pues le ponen caldo de pollo pero yo no le puse caldo de pollo entonces vamos a ponerle aquí ya los tomatillos y bueno pues lo ponemos esto a moler muy muy bien que quede bien molido estos que parecen más o menos como unas enchiladas créanme que son bien deliciosas de donde yo soy esto lo comemos y creo que allá si van a un restaurante pues está un poquito caras no tanto pero si cuestan caritas entonces mejor las hacemos en casa pues ya tengo yo aquí la pechuga ya lista también la salsa así es que ahora vamos a freír las tortillas que es parecido como lo hacemos así vamos a hacer unas enchiladas entonces en muchos lugares le llaman tacos en este momento para mí esto se llaman tacos que son muy parecidas a las enchiladas pero créanme que son súper deliciosas son saludables claro están fritas en el aceite pero también a créanme que es menos grasoso porque a veces tengo unas recetas que son grasosas pero son deliciosas y siempre les voy a repetir no hago comida de dieta porque no sé y tampoco quiero hacer copias para hacer copias malas yo todas las recetas son exclusivas mías y discúlpenme no quiero ser o escucharme payasita pero todas las recetas que yo hago son mías sean buenas o sean malas que espero que a todas les gusten pero de verdad que no quiero como mentirles o hacer unas recetas que van a ser un fracaso total así es que bueno vamos a empezar a hacer lo mismo que se hace con unas enchiladas pero aquí ya le ponemos igual el pollo y el pollo debe de tener sabor recuerden que la pechuga es bastante reseca para quienes no les gusta mucho la pechuga pues pueden usar piernitas cuartos para que sea la carne un poquito más diferente o con más sabor pero créanme que así como las estoy haciendo y le pongo aquí su pollito de verdad que todo esto es bien sabroso y son económicas también trato casi siempre de traerles unas recetas que sean los ingredientes fáciles de conseguir y también pues que sean fáciles que sean económicas así es que bueno pues aquí continúa siendo ya las enchiladas yo voy a poner 5 en el plato para empezar bueno pues espero y les guste amigos porque esta receta sabe bien sabrosa es bien rápido y sobre todo es fácil lo más tardado puede ser el pollo vamos a ponerle aquí un poquito más de la crema que es sabrosísima de verdad está de rechupete sabe muy muy rica a mis niñas les encanta les fascina porque de hecho esto no es picoso si ustedes le quieren poner a esto que sea más picoso pues nada más le ponen unos dos jalapeños o unos tres chiles serranos y les va a quedar perfecto y bueno pues aquí solamente le pongo poquito queso y es nada más pues para que sepa sabroso pero si no tienen queso pues lo pueden omitir yo solamente le estoy poniendo porque pues nos gusta y bueno pues aquí ya tengo el arrocito le voy a poner solamente poquito porque también hice una ensalada y aquí pues nada más le pongo poquito arrocito para ahorita ponerle nada más aquí a lechuga y tomate que ya juntito se llama una ensalada bueno amigos pues espero y les guste esta deliciosa receta de verdad ahorita que la pruebe estoy segura que me va a gustar claro que quedan un poquito duritos porque la tortilla queda un poquito tostada no debe quedar tan tan tostada pero créanme amigos que es tan sabrosa esta receta espero y les guste y bueno amigos pues vamos a probar esta deliciosa comida hola amigos pues ya llegó el momento más chido que es probar la comida y quiero enseñarles estas ricas son unos tacos nosotros le conocemos en la comarca lagunera como tacos a la malinche pero son unos tacos de aguacate y bueno de verdad que aparte de ser facilísimos y rápidos de hacer son bien bien ricos vamos a empezar entonces a probarlos los pueden tomar como sea no tomé un cuchillo pero yo lo estoy partiendo si no está muy grande el arroz que hice también ahorita lo vamos a probar es blanco un arroz mexicano miren nada más esto tan sabroso de pollito está tan delicioso no es por nada todo está bien sabroso hasta tomándolas así como en un taquito la salsa de aguacate está deliciosa amigos está muy muy rica la receta miren nada más estos taquitos de aguacate con crema facilísimo de hacer voy a abrir uno solamente para mostrarles el relleno es tan tan rico miren nada más qué delicioso está este taquito muy muy rico espero les guste esta deliciosa receta que es facilísima de hacer de verdad que en una hora y es más en 15 minutos tienen listo lo único que es más tardado hacer el pollo así es que amigos si les gusta esta deliciosa receta que también es muy económica pues ya saben denme un like comentenme y saludos para todos se les aprecia y estamos entonces viéndonos hasta el siguiente vídeo hasta pronto hasta pronto hasta pronto